Hola que tal mis amigos, hola hola, vuelvo de nuevo con mas dibujos que ahora le toca el rubro del cartoon amigos Si ya después de haber hecho bastante en un dibujo de una de mis hermanitas Ahí voy a hacer un dibujo de, o sea de Mao Mao, si lo conocen me imagino Un personaje de una animación de Cartoon Network, así que la voy a hacer sin mas Ya saben, como que mucho hablar, no no no, no sirve, vamos a dibujar que es lo que queremos Y ahí les va, ahí les va el dibujo de Mao Mao, en su versión normal, tranquila, del personaje de animación que hemos visto en Cartoon Network A mis amigos voy a hacerle los ojos primero, eh, esa es la referencia de este personaje, ojos Así es, y así, va, así nada mas explicamos el hecho de como hacer los ojos, eso es Y después, les ponemos unas líneas, ándale, que nos estén viendo a nosotros, si, 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 ahí queda Ahora en continuación de todo esto, viene esto, mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!